Hola, a ver, esto es un desastre, ¿vale? Soy un desastre, pero creo que hoy voy a hacer un pequeño vlog conmigo solamente estando en casa, pero porque tengo muchísimas cosas que hacer y aunque parecen que son mundanas, I'm basic bitch creo que está bien normalizar que nuestras vidas no son tan guays Estoy de Erasmus y me paso el día estudiando Estoy de Erasmus y solo cocino y limpio Estoy de Erasmus y la vida es así En plan, no tengo que estar haciendo tantas cosas todos los días ni tengo que ir a fiestas todas las noches Así que, no sé, vamos a normalizar un poquito que todos tenemos la misma vida Porque tengo examiners, I'm fully booked of exams Y ahí yo debería estar leyéndome readings de ethics So, I'm gonna try to do everything at the same time Que no siempre es fácil Lo primero, estamos a viernes, hoy no tengo clase Los viernes nunca tengo clase, además estamos acabando ya las clases de todo Así que ahora es el momento de study period y yo debería ponerme a estudiar Y también tengo que hacer una malata Traerme a fucking España porque voy a visitar a mi familia porque puedo y porque quiero He hoy ido a hacer la compra y no he comprado nada sustancial porque me voy en cinco días, entonces no necesito nada Pero he comprado cositas Otro día estuve haciendo una tartita de queso y me faltaban ingredientes porque no los leí bien Entonces he comprado como crema para montar He cogido tres, aunque solo necesitaba dos porque necesitaba 500 gramos y los paquetes son de 200 Luego he comprado mantequilla porque no me quedaba y esta era más barata Aunque no voy a necesitar tanta amadicta No, pero bueno, haré tostadas y cosas para acabármela Luego he comprado miel para regalársela a mi hermana Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué tu hermana quiere miel? Yo creo que el tarro es como súper chulo Es como un baby biberón Así que creo que es cute Y luego he comprado cartones de leche que yo lo que suelo hacer es comprar literalmente una vez y no ir nunca más Así que he cogido seis cartones de leche Ahí estaría Y por último, queso filadelfia para la tarta y gelatina A ver qué tal Os voy a dejar aquí el vídeo que estoy viendo para seguir la receta Ayer hice ya como la base de la galleta que yo creo que más o menos ya está Y ahora tengo que ponerle como lo que es el liquidillo que se hace con nata y con queso Lo gracioso que es que me he puesto los clips de los fáciles de clase Paso número uno Cogemos la olla 500 gramos de nata y 500 gramos de queso Y por último 100 gramos de azúcar Y lo echamos todo en la olla A la vez hay que poner como la gelatina remoto Vale, pues cuando esto ya está hay que echar las gelatinas Yo he cogido cinco hojas de gelatina pero podéis coger más si queréis más Mi idea es hacer un puré mientras tanto pero pues mientras tanto no está podiendo ser Va a tener que ser después Veremos a ver cómo queda Y luego hay que dejarlo reposar unos minutitos Yo voy a apagar ya el fuego para no echarlo directamente caliente a lo que es la base de galletas Pero luego cuando está un pelín más frío antes de que se quede gelatina Aquí en el cazo tienes que echarlo obviamente a lo que sería la base de galletas Hay que tener cuidado Tiene como su magia pero It's not that difficult Es una de las tartas más fáciles que existen Así que os dejo la receta para que la sigáis y ya estaría Y luego lo que haces es echarle mi hermelada que la deshaces un poquito y ya está Pero bueno, eso ya lo haré mañana Y el truquito del almendruco es usar una cuchara para ir vertiendo la mezcla en la base Y ahora la nevera Literalmente cada día que cocino me arrepiento de haber cocinado porque está todo hecho un desastre Mejor es que no te lo explico pero es que todo Y ahora mi idea es hacer un puré porque yo tengo hambre y tengo que comer Así que vamos a ver Lo bueno que está This is my beautiful calabaza Ahora mientras eso se está cocinando voy a dedicarme a recoger todo esto de aquí y eso de ahí porque no puedo vivir así dentro de tanta mierda No, la verdad Estoy reentada pero está todo tan colocado Soy tan feliz No puedo más Al final me he acabado poniendo el mandil porque he hecho unas salchichitas porque ahí tenía hambre y están un poco destrozadas y el huevo frito ha saltado por todo lado Ketchup y voy a comer ya son las 4 y media Esto es ser un adulto responsable o no serlo porque podría haberme levantado antes podría haber empezado a hacer las cosas antes también pero This is my daily life ¿Tengo yo orden? No Pero ya os conté Tengo el libro de hábitos atómicos aquí La idea es ser una chica responsable con buenos hábitos Todavía no lo tengo pero el hecho de tener el libro ya solo el hecho de tener el libro quiere decir que lo estoy intentando No es suficiente pero lo será Vale Soy un desastre pero sí he acabado de comer he descansado como 15 minutos mientras hablaba por video con mi hermana y ahora me voy a poner a fregar los platos porque lo he dejado todo un poquito hecho un desastre Voy a recoger por aquí acabar esto el baño que está un poco de aquella manera así también voy a recogerlo y luego he pensado que me voy a duchar para grabar un par de vídeos porque como estoy de exámenes quiero dejarlos pregrabados y luego olvidarme y solo dedicarme a editar porque si no no me da la vida para todo porque girlies I'm a student you know me gustaría estarlo pero no estoy en todo entonces como me voy a duchar he pensado que también puedo hacer deporte antes para aprovechar y de paso lavarme el pelo y voy a poner una pedazo de lavadora gigante mientras grabo los vídeos es como too much también tengo que leerme tres readings de ética entre hoy y mañana queda mucha noche por delante opiniones son las cinco y media yo creo que se puede un poco más la verdad que Belly Brown es la chica que veo siempre de platters y la verdad que es la mejor porque puedes coger cinco minutos siete minutos diez minutos quieres uno de treinta y cinco minutos o vas combinando partes del cuerpo vas haciendo más y más por hoy tengo suficiente que tengo muchas cosas que hacer así que that was the workout of the day yay the thing is se ha puesto a llover entonces no sé si cambiar mis planes de grabación porque mi idea era grabar dos fucking videos now mi idea es ducharme grabar uno de make up y grabar otro sobre cómo elegir carrera universitaria porque es algo que me costó mucho we are a community yo creo que solamente voy a hacer el de make up pero antes de que se me dé la luz porque look at these ojeras we have to fix it so let's go toda mi ropa para lavar esta ahí estas son las pindas que llevo para bajar la colada soy un camello que divina ya estaría voila pues se me ofrece un día tranquilito sabes hace días que tal vez que se como maquillarte y verte fea y verte guapa y experimentar huevo por sus calles de día literalmente acabo de grabar el mejor vídeo de la historia tengo el mejor make up que podías esperar es ley me veo tan divina y yo que sé creo que voy a estudiar porque no he estudiado nada en todo el día y tengo exámenes en una semana debería estar estudiando my girl y me voy a matar se había acabado mi lavadora hace 20 minutos y me voy a por ella espero que nadie me diga nada ahora tengo que colocar todo esto desmaquillarme en algún momento pero eso lo haré más tarde porque estoy divina sinceramente y colocarlo todo porque lo he vuelto a dejar en estas condiciones porque no estoy estudiando son las 9 de la noche yo he comido a las 4 si ceno a las 10 y media ¿qué pasaría? no pasaría nada voy a ponerme a estudiar ya ya de ya voy a recoger rapidísimo pero rapidísimo me voy a ponerme a estudiar ya me niego a comprar un tendedero lo siento además también como que me toca contestar algunos emails de trabajo porque I'm a youtuber y tengo que elegir un par de cosillas así que vamos a ir avanzando con esto porque this is getting along mientras he calentado el puré he estado haciendo un poco de pan rallado ahí está y lo voy a meter ahora en este bote y voy a hacer la última parte de lo que sería la tarta y así ya mañana pues podría desayunarla si quisiera o comerla o cenarla o merendarla estoy absolutamente destrozada solo quiero meterme en la cama y dormir y me tengo que quitar este fucking maquillaje y cada vez veo lo mal que lo he hecho tengo un colorete aquí arriba ¿qué es esto? no veo nada tengo purfulina en todos lados no veo mal yo sinceramente con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 no puedo más buenas noches y que tengáis un buen día bye seguidme en todas mis redes sociales no sé qué esperas bye pero os llevo no sé qué significa eso ¿ves todos mis focos? I should be starting a sleigh puerta en la cara o cara de puerta no puedo más ¿y por qué? ¿por qué hacen eso? no lo entiendo me pica la hoja he tenido un poquito de aire ni siquiera estoy grabando un poco se va a dolar de lo bonito que me ha quedado me voy a quedar ciega y no me importa yummy